Tal como lo habíamos anunciado, ingresó al Consejo Deliberante el pedido por parte de vecinos de nuestra localidad, haciendo referencia a la necesidad de poder contar con un médico cardiólogo y también para que se revea la situación de la escuela normal, del plan deportivo y también de los certificados de salud. En la sesión ordinaria que sostuvieron los ediles, se trató este tema, tuvo estado parlamentario y además el presidente del legislativo, Hugo Eque, nos indicó que van a ser las gestiones pertinentes para tratar de solucionar esta situación que es bastante compleja. Ha tomado estado parlamentario, pero le hemos dado pronto despacho y tratamos ya anoche algunas cuestiones al respecto. Hay dos notas de la escuela normal, una es específicamente la que estás planteando sobre los certificados médicos o la aptitud psicofísica para hacer educación física y la otra nota con respecto al playón deportivo. Esa misma nota entró también en el Ejecutivo y el Ejecutivo iba a hacer algunas gestiones específicamente ante el Ministerio de Educación con respecto al playón y al Ministerio de Salud Pública por el pedido. Pero quisimos terminar algo ya que tenemos que llevar alguna documentación a posadas el día viernes, entonces queríamos acercar ya una preocupación al Ministerio de Salud por ahí al respecto de cómo organizarnos para de alguna forma dar alguna respuesta a esto. Teniendo en cuenta su función también como director de una institución, ¿cuál es la situación en la escuela primaria? ¿Se solicita también este tipo de certificados? Bueno, nosotros hemos tomado ya algunas decisiones por ahí institucionales junto con los papás donde aparte de la ficha física que tenía que presentar, hacemos una nota donde el padre se compromete en presentar lo más pronto posible todo lo que se requiera de la información de salud de su hijo y autoriza así a que su hijo haga la educación física, porque si no vamos a estar, como en algunos casos, hasta junio y los chicos no van a tener educación física, ¿no? Y la idea no es esa. Pero reconozco que es una situación compleja, la falta de profesionales, eventualmente hasta la confección. Y bueno, también a partir de este año se suma el cuadernillo de salud que tienen que hacerse, ¿cierto?, en distintas épocas los chicos desde preescolar, primer grado, séptimo grado, ingreso y tercer año. Entonces va a ser un cuadernillo de salud que le va a acompañar al alumno durante toda la trayectoria escolar, pero que, insisto, no va a subsanar la falta de profesionales cuando necesitemos hacer algún estudio más complejo como esto de los cardiológicos y estas cosas, ¿no?